Hola, soy Edith. Y yo Sabdi. En el episodio de hoy, veremos 5 de las mejores películas del cine mexicano. ¡Según quién! Según nosotros. Hemos escogido estas películas sin ningún otro en particular, simplemente las que nosotros consideramos las mejores y nos encantan. Dicho esto, nuestro recorrido comienza aquí. Conocer verdaderamente un lugar es conocer sus costumbres, su historia, su pasado y actualidad. Bienvenidos a Love MX. Love MX. Comenzaremos con La Mujer del Puerto, que es una película dirigida por Arkady Beutler y escrita por Rafael J. Sevilla, basada en la obra de Guima Ospazán, El Puerto, estrenada en 1934 y protagonizada por Andrea Palma y Domingo Soler. Esta cinta aborda un tema que en décadas siguientes se haría muy recorrente, la mujer echada a la calle por terribles acontecimientos y forzada a hacer la calle para sobrevivir. Vamos, que se hizo puta. Ah, sí, en fin. Lo rescatable de esta película es el choque de emociones muy bien manejados por el director. Un luto perpetuo que lleva a Rosario, la protagonista, se ha convertido en una imagen inolvidable para el cine mexicano. Toda la historia está llena de contrastes entre buenas y malas intenciones que solo la maestría de los creadores y las magníficas actuaciones de los protagonistas podrían conseguir. El esqueleto de la señora Morales Esta película de Rogelio A. González y escrita por Luis Alcoriza, uno de los mejores guionistas del cine mexicano y responsable de muchas películas consideradas como las mejores de toda la historia del cine mexicano. Esta cinta de humor negro protagonizada por Arturo de Córdoba y Amparo Rivelles, estrenada en 1959, narra los desencantos del matrimonio y de cómo el carácter nefasto de Gloria, la protagonista con ayuda de sus amistades tan beatas como ella, llevan al límite a su marido Don Pablo Morales. Ella vive acomplejada por un defecto que tiene en la rodilla y no tolera la carne de ningún tipo y no sabemos por qué diablo se ha casado con un taxidermista en primer lugar. Un matrimonio que habita en una casona lúgubre, en donde no hay sexo ni diversión, pero sí muchos rezos y reproches, los ingredientes ideales para un desastre perfecto. El marido planea con mucha calma y frialdad la manera de salir de esa situación. Nuestra siguiente en la lista es el ángel exterminador. Imagina que vas a una fiesta y antes de que comience los camareros huyen como ratas del lugar y al pasar la noche te das cuenta de que los invitados no se van. Bueno, eso sí nos ha pasado a casi todos y es fácil de imaginar, pero piensa que la situación es que nadie se va porque simplemente no pueden. No porque algo se los impida, es porque simplemente no pueden. Eso ya suena más raro. Y si quedan atrapados en una sola habitación, aún es más raro. Sin baño, sin comida, así pasan los días y nadie es capaz de salir del lugar. Pues así es esta película del maestro Luis Buñuel, escrita por él y Luis Alcoriza. ¿Recuerdas? Uno de los mejores guionistas del cine mexicano. Una cinta que pone a prueba tu claustrofobia y deducción. Es una crítica ingeniosa a los buenos modales y las costumbres rancias de la época. O como lo llamaríamos ahora, de un postureo terrible que a todos se empacha. Nuestra siguiente película es Enamorada. Así es esta película, que habla de la mujer como símbolo de fuerza y de un fenómeno que en muy pocos lados del mundo se ha dado. Una mujer que salía al campo de batalla junto con los hombres, los soldados. No existe término en inglés para denominarlas, un movimiento feminista muy adelantado para su época, que si bien no era la intención, sí cambió el modelo social después de la Revolución Mexicana para las mujeres en México. El papel de la soldadera encarnado por María Félix, que propone a la mujer como modelo de valentía y la pone al mismo nivel que los hombres, que incluso el tema es adelantado para la época en que la película fue estrenada, es decir, en 1949. La película narra una historia de amor en la que ni Pedro Armendariz, que da vida al protagonista masculino, ni ella, está ninguno por encima del otro, en donde el género deja de ser importante. Una película del director Emilio Fernández, que por si no lo sabías, fue el modelo que sirvió para el diseño de la estatua del Oscar. La última en la lista es Aventurera. Cerramos con otra cinta que narra la vida de otra joven que las circunstancias de la vida la echan a las calles. Pero a diferencia de la mujer del puerto, esta mujer no se deja pisotear por las casualidades de la vida y hace que todo siempre juegue a su favor, incluso cuando era todo por perdido. Curiosamente en esta cinta, la antagonista también es Andrea Palma, la protagonista de La Mujer del Puerto, que esta vez le hace ver su suerte a Ninón Sevilla. Nuestra flamante aventurera, que nunca dejará de luchar por cambiar los papeles y pasar de ser la víctima a ser la mano ejecutora. Una película llena de altibajos que no dejan que en ningún momento te distraigas de la historia. Aquí concluimos la lista de cinco de las mejores películas del cine mexicano. Si te interesan ahora estas películas, te dejamos en la descripción donde puedes adquirirlas. No pueden faltar en tu colección si te gusta el cine. Suscríbete a nuestro canal, compártanos en redes sociales, regálanos un like, activa las notificaciones y búscanos en redes sociales como LoBMXTV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!